Falta que el título confirme por encima de la resistencia de los 340,72 dólares para tener la confirmación definitiva. Hacerlo significaría que el título estaría confirmando en teoría la salida al alza de una potencial formación de bandera de continuidad alcista. De hecho, se podría decir que no encontraríamos resistencias importantes hasta los aproximadamente 383 dólares los máximos del pasado mes de marzo y por encima los 393,77 dólares hueco bajista del 31 de enero. Además, este movimiento de continuidad alcista encaja a la perfección con las claras señales de fortaleza que nuevamente está dando en la atracción.